El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, visitó junto a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, Caucasia, el Bajo Cauca Antioqueño y Tumaco Nariño para conocer y revisar los avances de la campaña Aquiles y la campaña Atlas, dispuestas para perseguir y afectar al Clan del Golfo, los Gaparros y otros grupos que serían responsables de agresiones a defensores de derechos humanos, homicidios y delitos ambientales en esa región. Estamos aquí además, después de haber recorrido las diferentes operaciones con la señora Vicefiscal General de la Nación y con el equipo directivo de la Fiscalía en Agamenón, en Esparta, en Aquiles, en Atlas, en Atalanta, todas operaciones militares y de policía a las que la Fiscalía ahora ingresa con la Estrategia de Intervención Argenta. Desde este punto, el Fiscal General se trasladó a la zona rural de Francisco Pizarro Nariño, donde la Fuerza Pública avanza en labores de erradicación de cultivos ilícitos. Allí anunció la puesta en marcha de la Estrategia Argenta. En el marco de esa estrategia golpeamos el municipio de Samaniego, lugar en donde se había producido el homicidio colectivo. La Estrategia Argenta irá acompañada de actividades investigativas con fines de extinción de dominio y acciones focalizadas para develar operaciones de lavado de activos y poner en evidencia las maniobras utilizadas por la ilegalidad para ocultar los dineros productos de ese delito.